Así es, hermosa Pau, nos vamos a ir a dar un recorrido por nuestra hermosa capital. En esta ocasión vamos a ir con el Ojitos Pajaritos a la calle de Bucareli, al edificio de El Buen Tono o conocido también como el edificio de la mascota. ¿Cómo ves, Frank? Así es, ahí justo con Abraham González, muy cerquita del centro. Y bueno, un lugar con más de 100 años de historia. No les vamos a adelantar nada más para que se los diga nuestro querido Ojitos Pajaritos. Tu ciudad, mi ciudad, vamos a ver. Una empresa muy importante que comenzó allá en el último tercio del siglo XIX, La Cigarrera del Buen Tono. Es más, hasta una estación de radio tenía para promover sus productos, la XCV. Sí, la Estación del Buen Tono. Esa empresa tenía un empresario visionario genial, Ernesto Pujibet, que incluso hay una calle allá por el mercado de San Juan. Bueno, pues lo que les quiero mostrar es que esta calle, Gardenia, en realidad era la marca de una de las líneas de sus cigarros, del Buen Tono, los cigarros Gardenia. Y aquí vivían, ¿quién cree que usted vivían? Los empleados del Buen Tono, de estilo afrancesado, y que se construyeron allá en el año de 1913. Es decir, 101 años tienen de existencia estos edificios afrancesados. Bueno, estos edificios que surgieron en 1913, es decir, un año antes de 1914, cuando se da la decena trágica y acá atrás, en la ciudadela, comienzan a darse los bombazos ahí, que para qué le cuento, hasta el pobre reloj chino lo destartalaron. Pero bueno, aquí todavía alcanzamos a ver cómo la arquitectura del edificio es afrancesada. Vemos que las letras son Art Nouveau, las gárgulas, muy elementos de Europa, y por supuesto la marca de cigarros, la mascota también. Entonces vamos a ver toda la gran influencia, que además muchos de estos departamentos tienen salida a la calle. Y esta en realidad era una calle por donde se podía transitar, pero ya con el paso del tiempo se cerró. Y ahora es un conjunto de edificios llamados del Buen Tono, que cada uno tiene su propio nombre, como ya saben. O sea que si usted llegaba a la tienda en la época de la Revolución, me da unos gardenias, me da unos ideal, o si no, una mascota. En realidad, don Ernesto Pujibet era un empresario, era un personajazo impresionante. Tuvo el sentido para usar los medios modernos que comenzaban a surgir para promocionar sus productos. Pero igual, él fue uno de los antecedentes de la llamada historieta mexicana, en donde vemos cómo con cartoncitos dibujados, hacía una escena y la daba en la cajetilla. A través de las semanas, iba construyendo una historieta. Ahora, lo que yo les quiero mostrar es otra de las marcas, la mascota. Vemos que es otra calle y era otro conjunto habitacional. Era con mucha visión el empresario que dio a sus trabajadores, a sus empleados, pues, casas, habitación, en donde estuvieran cerca de su trabajo, porque su trabajo es donde actualmente es el Jardín de San Juan. Y bueno, vamos a seguir aquí, porque vamos a ver que está la placa. Conjunto Habitacional La Mascota, 1913-2013. Los habitantes de este edificio celebran su centenario. Es más, vemos a la entrada lo que llamamos el Cubo del San Juan, en donde hay formas vegetales, todo este tipo de elementos del Art Nubop, muy influenciados acá en la arquitectura mexicana. Y vamos a ver qué hermoso está el Cubo, con su medallón y, por supuesto, su iluminación. Y bueno, en realidad, el conjunto de edificios del buen tono cubren casi una manzana. Del lado de Abraham González, esta calle de Turín, que casi es esquina con Chapultepec, y, por supuesto, Bucareli. Y como verán, a veces las esquinas son bellísimas, como esta, que es una esquina chata. Y acá a la vuelta, créanme que vale la pena visitar, porque se le va a antojar. Si a usted le gustan las quesadillas y las gorditas, ¡ay! Están bien sabrosas aquí. Yo los invito a probar una gordita aquí con mi cuate. ¿Qué tal están? ¡Bien sabrosas! ¡Eso! ¡Vénganse a desayunar! Como verán, aquí hay edificios, pues, que tienen negocios hacia la calle. Hay imprentas, bueno, fotografías y también gorditas, que aquí es imprescindible. Vamos a comer unas gorditas bien ricas. ¡Ay! Con su escalera de madera. La tradicional, no una nada más. ¡Ay, ya se acabaron las gorditas! ¿Ahorita me va a hacer otra? ¡Ah! Nos van a hacer otra gordita. Y bueno, los edificios del Buen Tono, pues, forman parte de la colonia Juárez. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y esta colonia, precisamente, en el inicio del porfiriato, es cuando comienza a fraccionarse y a crecer. Por eso vemos toda esta maravilla de departamentos que todavía son orgullo de la colonia Juárez. ¡Échenle un ojito a los edificios del Buen Tono, pues! Como dicen por ahí, ¡ay, ay, ay! ¡Y ojitos, pajaritos! ¡Qué bonita es tu ciudad! Mi ciudad, la colonia Juárez y los edificios del Buen Tono.